Es un encuentro de freestyle de uno versus uno, en el cual estos chicos, el ganador se va a estar clasificando para el encuentro de lo que es la Copa Cuyo, más un premio en efectivo y algunos otros premios más. Es una actividad abierta al público, la organiza estos chicos de Tan Free, que es el ámbito de lo que es el hip hop, de lo que es el freestyle, así que es abierta al público. Así que cualquiera que quiera participar simplemente tiene que acercarse, a partir de las 16 horas se van a estar realizando las inscripciones totalmente gratuitas. ¿Desde qué edad es? No hay límite de edad, la invitación está hecha para todos. Ya hay algunos confirmados que van a venir de San Juan y de Mendoza. El día sábado, a partir de las 16 horas en el Centro Cultural José la Vía, se van a estar realizando las inscripciones y a partir de las 17 ya empieza lo que es esta Copa Cuyo.